Bueno, la verdad es que sí, tú también lo sufres, yo creo que todavía en la prensa deportiva somos pocas las mujeres, no tendencia, pero históricamente, socialmente, el deporte viene de ser cosa de hombres, y de la misma manera que hemos abierto puertas yo jugando al baloncesto, pues ahora también me está tocando un poquito, porque creo que empezó Conchita, yo, ahora hay más, pero es muy difícil, y hay gente que no la han educado bien, y que tiende al insulto fácil, y me duele, y esto tengo que decirlo, que lo que conseguimos las mujeres parece que es de segunda división, y no es así, tenemos el mismo esfuerzo, nos cuesta lo mismo, implicamos miles y miles de horas, y al final, lo que sí que te das cuenta, y eso no nos tiene que hacer daño, es que el reconocimiento social no es el mismo, por lo tanto, pues yo les diré a aquellos que nos insultan, que a lo mejor tienen una hija de mayor, y que lo sufren en sus carnes, y que hay que educar a los niños en las escuelas desde la igualdad para que no pase esto, al final, yo he tenido a 15.000 personas pitándome y gritándome, hay días que duele más y días que duele menos, pero yo al final creo que esto es un problema de educación, y el que problema lo tienen ellos, y hay veces que ellas, y que ojalá se vaya bajando un poquito todo ese rencor que hay tras las redes sociales, que a veces son muy buenas y otras veces no, y la gente, pues yo estoy segura que muchos de los que me han criticado, me han pedido fotos, yo de la forma que lo veo es que a mí me tocó vivir una etapa del deporte muy bonita, en el cual creo que la mujer perdió los miedos y los tabús, y muchas de nosotras decidimos hacer deporte de una manera diferente, alzando la voz, comunicando, me refiero a comunicando para que la gente entienda que el ser mujer y el decir y exponer nuestras necesidades no es que seamos problemáticas, es que tenemos unas necesidades y que son reales, ¿por qué te digo esto? Pues porque yo no he tenido las mismas facilidades a la hora de entrenar que ha tenido un hombre, tú en un equipo de baloncesto masculino te puedes encontrar al mejor jugador del mundo y al mejor entrenador del mundo, y en el caso de las chicas te encontrarás a la mejor jugadora, pero nunca al mejor entrenador del mundo porque siempre serán los hombres, con esto no estoy echando de menos y diciendo que los entrenadores femeninos hayan sido malos, sino que al final el poderío económico, la visibilidad, pues acaba llevándoselo, ¿no? Es así, ¿no? Gracias.